Buenas noches, soy su querido Robot Shaman Bot, y hoy hablaremos sobre Kappa Mikey, el primer intento de Nickelodeon de aprovecharse del auge del anime y las series Flash, por allá por los 2000s. Y les salió esta mierda, pero los perdono porque después se sacaron a Avatar Gold. Aunque hablando en serio, Kappa Mikey era más una parodia a los animes que algo serio, así que es entendible, hasta cierto punto, porque aún así a veces daba bastante cringe. En ella conoceremos a Mikey, un actor frustrado que ha perdido la fe en encontrar trabajo en Hollywood, hasta que un día por el poder del guión, es invitado a Japón a formar parte de una serie tipo Power Rangers, llamada Lily Moo. Lo han contratado para revivir, un show que estaba agonizando en sintonía, pero que en vez de terminarlo para darle un final digno, la decidieron estirar por el cochino dinero, como en la vida real. Para esto contrataron un extranjero, para atraer al público femenino, cosa que tiene algo de verdad, ya que gracias a mi vasto conocimiento de Japón, debido a mis viajes a través de los youtubers de vlog, porque soy pobre. He sabido que a las señoritas japonesas le atraen bastante los extranjeros, y si se preguntaba la razón por la cual Mikey tiene un diseño cartoon y no uno de anime, es porque es americano. Aunque creo que a las señoritas se le quitaría las ganas de amarlo, si lo conocieran en la vida real, ya que es un insoportable, a quien la fama se le ha subido a la cabeza, convirtiéndose en esas típicas estrellas divas, que creen que pueden hacer todo lo que quieran sin ninguna consecuencia. ¿Cómo? ¿Dejar sin departamento a sus compañeras de trabajo porque era más grande que el suyo? Sin embargo, aunque Mikey es un infeliz, siempre al final del episodio se da cuenta que ha sido malo y termina arreglando las cosas. Entre sus compañeros de equipo estarán puros clichés con patas, como Gonard, el grandote intimidante pero que es un simpático de buen corazón. Lily la que parece tierna pero en verdad es enojona e insoportable, de la cual Mikey siempre ha estado enamorado. Mitsuki la que parece ruda pero en verdad es sumamente tiernecita, quien está profundamente enamorada de Mikey. Básicamente son Asuka y Reiya Yanami, aunque ahora que veo bien, Mitsuki es más parecida tanto en personalidad como apariencia a Okinu, de Mikami la casa fantasmas, quien también estaba enamorada de un funado. ¿Coincidencia? Yo no lo creo. Mis queridos y perspicaces televidentes, ya se imaginarán que esta serie está llena de referencias al anime. Y efectivamente así lo es, como por ejemplo cuando Mikey se va a hacer cirugía estética debido a un grano. Y el doctor ha colgado con orgullo cada uno de sus pacientes, como el mismísimo doctor Blackjack, la monita del Chobitz, y con el doctor siendo el mismísimo Gojo de Jujutsu Kaisen. No era broma, era broma, si segues Kakashi, no me peguen. Este video va a estar bastante otaku, se los advierto. ¡Primer aviso! Pero también tendremos referencias de caricaturas americanas, como por ejemplo la visita del mismísimo Omni-Man. Pero no solo habrá cringe en esta serie, sino que también sabiduría. Como cuando Mikey se ve sorprendido porque hay tantos basureros de colores bonitos en Japón. Es aquí cuando sus panas le explican que Japón al ser una isla, no tiene mucho espacio para botar su basura, por lo que reciclan casi el 80% de esta. Lo cual es un dato verídico, vaya un like por ese datazo freaky. Es así como Mitsuki y los demás le muestran a Mikey para qué sirve cada bote con la canción de reciclaje. Pero como Mikey es un insufrible, entiende mal el mensaje y empieza a reciclar las cosas de sus amigos que aún están usando. Gracias Mikey, arruinaste el mensaje de la serie. ¡Personaje de Mier! Una de esas pertenencias importantes es el diario de fotos de Mitsuki, donde guardaba los mejores momentos vividos junto a sus amigos. Así que el muchacho decide revivir esos momentos nuevamente, mientras pasa tiempo de calidad con la Sonic. No es tan de miércoles el muchacho después de todo. Ahora muchos de la generación Z se estarán preguntando. ¿Qué es un álbum de fotos? Pues pregúntenle a sus papás o a sus abuelos. A mí me da flojera explicar. Miren, yo sé que esta serie está hecha para hacer una parodia de los anime, y la serie es flash. Pero hay veces que pienso que el show se aprovecha de esto, para no esforzarse nada de nada. ¡Ja ja! Un amigo que se me había olvidado nombrar es Wano, quien funciona como la mascota mágica del show, de Lily Moo. Al mismo tiempo que es el director y guionista de la serie. Por la mitad de la primera temporada nos hacen creer que efectivamente es una mascota mágica. Pero en verdad es un humano común y corriente, que al parecer nunca se ha quitado el traje. Bueno, luego de muchos capítulos random, sin ninguna trama en especial, por fin llega la historia a este show. Cuando llega el actor original de Lily Moo, el cual Mikey reemplazó. Lily no solo es enojona, sino que está al filo de ser una trastornada. Quien siempre fue el foco de atención, antes de que llegara Mikey. Así es como se unirá al villano de la semana para hacer que despidan al muchacho. Sin embargo nada hacía presagiar que el actor frustrado sería aún más trastornado que ella. Ya que no quiere solo hacer que despidan a Mikey, sino que eliminarlo por completo. Borrarlo de la serie. Es allí cuando Lily piensa que no está tan chiflada como él. Y decide romper el contrato con él, para salvar a Mikey. Por lo que el actor ataca con su última venganza. ¿Rallar a Mikey con un marcador permanente? ¿Por qué es una caricatura? Sin embargo al final Lily lo había cambiado por un marcador que si se puede borrar. Uff, se me había olvidado mencionar. Que el humor de esta serie está bastante 10 de 10. Hablando de aquello, en el siguiente episodio nuestros héroes se convierten en fans de Guitar Hero. Haciendo giras por el mundo, en donde hacen cameo otros personajes de otros shows. Especialmente uno que también se quería aprovechar de la ola del anime. Y también daban cringe. Hi Hi Ami Yumi Show, de Cartoon Network. Aunque al menos a esta última serie se la perdonó más. Porque sus protagonistas representaban a cantantes reales. Quienes interpretaban el opening de los jóvenes titanes. El cual es un temazo. Así que Capamike sigue dando más cringe. Sobre todo porque está parodiando una serie que ya es una parodia en sí misma. Así que doble cringe. Ya no sé ni lo que digo. Todo culpa de demasiado cringe. También tendríamos más referencias como la brujita del viaje de Shihiro. Y el mismísimo Yu-Gi-Oh. Aparece Ozu, el jefe máximo de Maiki. Quien no le renueva el contrato. Así que lo deja cesante justo en el día de Navidad. Hijo de tu... Por lo que llegará a los fantasmas de las navidades pasadas japonesas. Para enseñarles su error. Pero al final los espectros se ponen de su lado. Cuando se enteran que su familia lo abandonó. En Navidad. Chemi Mere. Por otro lado, Maiki está con la motivación en cero. Por suerte llega el personaje mejor dibujado de toda la serie. Su ángel de la guarda. Quien prueba que efectivamente sí pueden dibujar mejor. Solo se aprovechan de que esta serie es una parodia para hacer unos flojos. De miércoles. Este le dice a Maiki que le mostrará por qué debe quedarse. Mientras que el muchacho desea nunca haber venido a Japón. El ángel le concede su deseo. Mostrándole las consecuencias de este. Con sus amigos perdiendo su chamba. Ya que el show de Lily Moo fue cancelado. Debido a que Mickey nunca llegó a Japón. Con todos sus amigos volviéndose medios locos. Como por ejemplo Gonard. Quien sigue actuando como su personaje malvado de Lily Moo. En la vida real. O la pobre Mitsuki. Quien sigue actuando pero vive solita en una casa gigantesca. Sintiéndose completamente abandonada. Como si le faltase algo. Es así como nuestro héroe decide volver a la compañía. Mientras que Ozu recupera su espíritu navideño. Cuando el fantasma del futuro. Le muestra dónde está su familia. O más específicamente. Su hijo. Quien siempre había sido Wano. La serie se puso dramática de golpe. Con esto su corazón creció a tres tallas ese día. Recontratando al buen Mikey. Este especial de navidad no podía terminar mejor. Con el inicio de la telenovela. Entre Mikey y Mitsuki. Dándose un besito debajo del muérdago. De hecho tenemos la primera cita entre ambos. Y como toda pareja que recién comienza. Es hora de revelar el pasado de cada uno. Como el de Mitsuki. Quien era un agente secreta. Cuya organización la está obligando a volver a las andanzas. Amenazándola con que si no lo hace. Eliminarán a su peor es nada. Mitsuki le revela todo a Mikey. Y este le dice que es genial. Ahora tiene tremenda novia. Toda ruda. Yo me caso. Llegamos a la segunda temporada. Y por fin llegan las primeras redes sociales al show. Una muy vieja hora. Pero que era la novedad para la época. Y no me refiero a Facebook. Sino que a una aún más antigua. My Space. Una de las primeras que te permitía agregar amigos. Y comenzó esa obsesión por los likes. Y las visitas en internet. Que dura hasta ahora. Por lo que si estás viendo este video. Me ayudaría muchísimo que me regalases un pulgar arriba. Muchas gracias. Mientras tanto las cosas se pondrán raras. En la subtrama de Francis. Donde Mikey obtendrá una moto. A la cual al instalarle un chip. De inteligencia artificial. Se transforma en una loca. Por lo cual ambos personajes intentarán eliminarse mutuamente. Sin que el otro se dé cuenta. Se puso rara. Esta miércoles. Sin embargo ahora volveríamos a obtener conocimiento. Cuando se revelase el origen del nombre de Kappa Mikey. Y si pensaban que era el Kappa de Twi. Pues lamento decepcionarlos. Su nombre proviene realmente de los Kappas. Seres mitológicos del folclore japonés. Conocidos como Yokais. El cual es un anfibio. Por lo que se puede considerar. Como un pez fuera del agua. Al igual que Mikey quien es un extranjero en Japón. Un like por ese datazo freaky. En el noveno episodio de la segunda temporada. La relación tiene su primera pelea. Cuando los muchachos se van de viaje en un tren al sur. Pero el cochino irresponsable de Mikey. Perdió el boleto de Mitsuki. Es aquí cuando vemos por primera vez. A la muchacha herida. Recriminándole a Mikey. Su falta de querer. ¿Cómo pudiste perder mi boleto? ¿Por qué solo el mío? ¿Qué acaso no te importo? Soy muy irresponsable. Hey, al menos Mikey es sincero. El primer paso es reconocerlo. Aunque en este caso en particular. Mikey no había sido el infeliz. Sino que Reiko. Otra actriz frustrada. Como el enmascarado. Quien esta vez había perdido su papel. Por culpa de Mitsuki. Quien se lo había ganado honradamente. Por ser una buena actriz. Pero Reiko no aceptaba esa verdad. Es por esto que se robó el ticket del tren. Para que Mitsuki se quedara afuera. Para poder secuestrarla con mayor facilidad. Los muchachos hacen equipo para rescatar. A la enamoradiza muchacha. Logrando por primera vez. Un acto heroico en la vida real. Ganando un monumento. Como héroes verdaderos. Lily sería pillada odiando a los querubines. Causando una polémica en el show. La cual debe terminar. Para esto. Ozu le ordena pasar 24 horas. Como una mamaluchona. En donde deberá ser vista por los medios. Jugando con pequeñines. Para limpiar su enlodada imagen. Lamentablemente se le pierde la bendición. Por lo cual la tiene que buscar por toda la ciudad. Incluyendo rescatarla de unos gorilas. Haciendo referencia a esa legendaria película. Que solo los más ancestrales conocerán. Cuidado. Bendición suelta. Hola abuelo. No soy tu abuelo. ¿Dónde estoy? Oh. Enfermera. Ahora llega un famoso cliché en las series. El cambio de cuerpos. Mitsuki y Lily obtienen el brazalete de la amistad. El cual les obliga a intercambiar sus almas. Cuando empiezan a pelear sobre quien tiene la vida más fácil. Y desean que la una se ponga en los zapatos de la otra. Nikki viene a invitar a Lily por chileonésima vez. Sin saber que esta vez le diría que si ahora que posee el alma de Mitsuki. Empezando ambos a salir. Con lo que Mitsuki está muy complacida. Por otro lado Lily empieza a vivir la vida de Mitsuki. Sin glamour ni cámaras. Sino que simplemente ayudando a las personas en su día a día. Como lo haría un héroe real. Y no uno ficticio como el de su serie Lily Moo. La única manera de romper el hechizo. Es aprendiendo algo que le falta a cada una de su compañera. Es así como Lily aprende que es bueno ser amable con las personas. Mientras que Mitsuki aprende que el carácter fuerte de Lily. Es muy útil en ocasiones. Como para defenderte de gente malvada. Y sin respeto. Es así como después de conocerse más. Y aprender una de la otra. Vuelven a sus cuerpos originales. Con un Maiki muy confundido. Románticamente hablando. Pero con las chicas formando una linda amistad. Sin lugar a dudas. Uno de los mejores episodios de la serie. Aunque la vara tampoco estaba muy alta que digamos. A pesar de la tensión amorosa entre Maiki y Mitsuki. La verdad es que al muchacho siempre le había gustado a Lily. Solo que esta siempre lo había rechazado. Porque siempre lo había visto como un Saiyajin inferior. Sin embargo en este capítulo se revela que esa no era la verdadera razón. Sino que en realidad. ¿Lo rechazaba porque era un humano? Enamorándose profundamente de él. ¿Cuando se transforma en un hombre lobo? ¿O una piña? Bueno la cosa es que se vuelve peludo. Así es. La muchacha siempre fue una furrita. Los capítulos 16 y 17 de la segunda temporada. Conforman un especial extraño. En donde los muchachos encuentran al genio del karaoke. Quien los bendice con voces perfectas para cantar. Pero a cambio ya no podrán volver a hablar normalmente. Ya que desde ahora todo lo dirán cantando. Nuevamente aquí llegarían más referencias. Esta vez referencias musicales. Como a videos musicales extremadamente populares. Como los de la Yuwoki. Los cuales si pongo acá el jefe me noquea por el copyright. Así que si os reconoce de este fragmento. Dejen en comentarios a que video pertenece. Y y. Sé que a esta hora he molestado mucho a esta serie por su flojera. Pero de manera no irónica. Debo decir que este es uno de los mejores capítulos de la serie. Por varias razones. Primero compusieron canciones para los casi 50 minutos que dure el especial. Con su respectivo video musical. Sumándole que no solo describe situaciones. Sino que inclusive hay canciones dedicadas a cada personaje. Describiéndonos sus orígenes y sentimientos. A por fin desarrollo de personaje. Como por ejemplo con Lily. Y su necesidad de sentirse siempre amada. O Mitsuki con su amor incondicional. Hacia Mikey. Hablando de aquello. Tenemos la primera confesión directa de Mikey. Hacia la muchacha. Por fin lo logró. Se lo merece. Y por último. Este capítulo tiene la mejor animación del show. Así que perdónenme por ser repetitivo. Pero esto demuestra sin lugar a dudas. Que los productores se aprovechan de que la serie es una parodia. Para hacer unos flojonazos. ¿Ven que si se pudo hacer algo decente? Si se pudo. Si se pudo. Veremos si esto se mantiene en los capítulos que faltan. Ja ja. Llegamos a los últimos episodios. ¿Y a la serie se le están empezando a acabar las ideas? O no sé si alguna vez tuvo. Mostrándonos un capítulo de relleno. Donde nos muestran un compilado de escenas pasadas. Lo que se conoce como un clip show. Volvió la flojera. Como si en verdad. Se necesitara ahorrar animación en esta serie. Luego viene una obra de teatro. En donde los muchachos le presentarán a su público. Un capítulo de la serie Lily Moo. En vivo y en directo. Lamentablemente Mitsuki come un bocadillo. Que la convierte en flatulenta. Por lo cual se empieza a desinflar durante la obra. Uf. Comedia de primer nivel. Sin embargo este capítulo tiene un cierre bonito. Ya que la chica está muy avergonzada. Pero Mikey también decide comer el bocadillo. Meteorizador. Para pasar vergüenza. Junto a su amada. Y así ella se sienta mejor. ¿Quién dijo que Mikey era un cretino? Chemimare. Pero la telenovela no pararía. El padre de Mitsuki es un actor del teatro Kabuki. Pero lamentablemente se rompe una pierna. Literalmente. En vez de solo ser una expresión que se dicen los actores. Antes de salir a escena. Producto de esto. Mitsuki debe reemplazarlo. Pero sin revelar su identidad. Ya que en el teatro Kabuki. No se permitían mujeres. Inclusive si existían. Personajes femeninos. Aunque coincidentemente a Mitsuki le toca interpretar. A una chica. El cual era el personaje de su padre. Sin saber que Mikey se enamoraría de ese personaje. Desconociendo que era la muchacha. El muchacho descubre que en verdad era Mitsuki. Con lo que su corazón queda todo revuelto. Ya que sin darse cuenta. Se enamoró de su colega de trabajo. Tremendo culebrón. Ni la rosa de Guadalupe se atrevió a tanto. Bueno tal vez si. Mitsuki por fin lo había logrado. Pero en lugar de oficializar su amor. La serie se vuelve en un full anime romántico. Esas series donde pasan 500 capítulos. Para que recién los personajes se tomen de la manito. Por lo que la muchacha se pone nerviosita. Y en vez de confesar su amor. Decide rechazar a Mikey. Pero como no se atrevía ni a eso. Decide pedirle a su padre que lo haga por ella. Con lo que el muchacho se va destrozado. Hasta que el padre le confiesa que era él quien estaba reemplazando a Mitsuki. Durante la cita. Oh pobre Mikey pasa de confusión en confusión. Con esto Mikey le pregunta a Mitsuki. Por qué envió a su padre. En vez de decirlo ella misma. Pero cuando estaba a punto de por fin confesar su amor. Llega el padre y se la lleva. Estirando el anime romántico. 200 capítulos más. Aún así que bonito final. Mientras que el último capítulo. Es el recurso más desesperado utilizado por los guionistas. Secos de ideas. Los what if. O que tal si. O historias alternas utilizando a los personajes de la serie. En este caso. El popular cuento del mago de Oz. Mikey ha encontrado unos zapatos bien a la moda. Facheritos. Pero lo malo es que están bien pestilentes. Por lo que sus amigos se los botan a la basura. Enojado Mikey se va. Y se lo lleva un tornado a la tierra de Oz. Donde todos sus compañeros. Serán los personajes del cuento. Pero como podrán suponer. Todo al final era un sueño. Reconciliándose con sus amigos. Oh. Así que un sueño. Este último capítulo. Tocó todos los clichés de guionistas desesperados. Mejor mandemos estos capítulos a la miércoles. Y mejor quedémonos con este último episodio. Uno una caricatura. Mientras que la otra un anime. Representando el balance entre ambos bundos. Hank es hijo de ellos dos. Teoría confirmada. Si les ha gustado este video. Me ayudaría muchísimo que me regalasen un me gusta. Y que me sigan con campanita y todo. Para que sepan cuando suba el siguiente video. Pueden seguirme en redes sociales. Abajo en descripción. Y en el comentario fijado. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós.